Por acabar ya la parte conceptual, ya no os voy a dar más el rollo, y ya vamos luego a la parte operativa. Si eso es así, si la dimensión cultural de los procesos de innovación es tan importante como la dimensión operacional, ¿realmente cómo se consigue que en un ámbito comunitario todo el mundo sienta que puede desarrollar procesos de innovación? Esta es la gran cuestión. Porque hoy en día, simplificando mucho lo que está sucediendo, y como provocación para luego para el debate, entendemos la innovación en el ámbito comunitario como si fuera una traslación del mito de la innovación del Silicon Valley. Es decir, el mito de la innovación del Silicon Valley es aquí hay un montón de gente, pero hay una persona que tiene esa tecnología y esa idea que es mucho mejor que los demás. Entonces, yo tengo que identificar cuál es esa idea, esa persona, y darle dinero para que escale esa idea y disrumpa todo el sistema. En el ámbito comunitario resulta que hacemos lo mismo. Decimos, vamos a una zona concreta o a una problemática concreta y decimos, cuál es la idea y el proyecto que va a cambiar esta situación. Y a ese le damos el dinero y el soporte para que pueda crecer. Eso en el ámbito comunitario supone que normalmente acabamos apoyando a las personas y a los proyectos que ya estaban empoderados. Es decir, que vamos a... Hemos hecho mucho en Gales, en Irlanda del Norte y en Leeds, y desarrollamos procesos de cocreación, invitamos a gente a que trabaje en soluciones innovadoras a retos y luego seleccionamos quién es aquella persona que es la más innovadora y a esa persona le damos el apoyo para que pueda desarrollar su proyecto. ¿Qué suele suceder cuando operamos así? Que normalmente, como decía antes, apoyamos a las ideas de las personas que ya estaban empoderadas y después esa iniciativa acaba marchándose de ese espacio comunitario, por ejemplo, en Gales o en Irlanda del Norte, para irse a desarrollar su actividad a Londres o a otro sitio que es donde realmente el talento se está generando. Entonces, ¿qué es lo que hemos descubierto también en procesos de cambio sistémico? Es decir, ¿cuándo cambia una comunidad? ¿Cuándo cambia una ciudad? ¿Cuándo cambia un barrio? ¿Cuándo se genera lo que, en un trabajo que hemos hecho hace poco, se llama cuando generamos un permiso social para innovar? Es decir, cuando todo el mundo se siente invitado a poder actuar de una forma innovadora. Claro, esto es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Pero es muy diferente si el sistema de innovación social que estamos utilizando para la transformación social en un ámbito comunitario determinado, si lo que buscamos es el talento de esa persona que va a solucionar el problema o si nuestro objetivo es generar ese permiso social para que todo el mundo pueda funcionar de una forma innovadora. Vale.